El Perú Yo que vivo sufriendo mi pena Como nadie tal vez ha sufrido Tan solo por esa mujer Vale va a ser vivir que morir Ni un recuerdo de ti ya no quiero Ni tu nombre jamás pronunciar Aunque creas que soy fracasado Viviré más feliz sin amarte Sin amarte mi amor Yo mejor viviré Y tomando licor Así te olvidaré Sin amarte mi amor Yo mejor viviré Y tomando licor Así te olvidaré Y tomando licor Así te olvidaré Desde que te fuiste Sufrí y lloro por tu amor Para mi amor Somos idénticos Viviré yo Osvaldo Rivera Esta es tu canción Yo que vivo sufriendo mi pena Como nadie tal vez ha sufrido Tan solo por esa mujer Vale va a ser vivir que morir Ni un recuerdo de ti ya no quiero Ni tu nombre jamás pronunciar Aunque creas que soy fracasado Viviré más feliz sin amarte Sin amarte mi amor Yo mejor viviré Y tomando licor Así te olvidaré Sin amarte mi amor Yo mejor viviré Y tomando licor Así te olvidaré Y tomando licor Así te olvidaré Sin amarte mi amor Yo mejor viviré Y tomando licor Así te olvidaré Y tomando licor Así te olvidaré Sin amarte mi amor Y tomando licor Sin amarte mi amor Y tomando licor Sin amarte mi amor Sin amarte mi amor Y tomando licor Sin amarte mi amor